Hola La cara como de bravo, ¿sí o no? Es de los pesados, parece como a las personas. Es parecido. Vamos a vernya, ¿no? Dile de la cámara Le puede manejar La cámara Mira la cámara Mira la cámara Mira, mira lo que haces Mira Todo el mundo Este es el camino Esto es el camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!